Kevin Helio, te lanzo 10 characatos, Glocklocking ya se siente el espíritu navideño, estoy viendo intercambio de regalos en las calles mientras uno tiene un humilde cuchillo, otros entregan desinteresadamente celulares, reloj y billeteras, ese es el espíritu navideño. ¡Se está sintiendo el espíritu navideña! 140 euros, lo cual supone un obstáculo, porque lo que quiero es meterme un mando por el culo, no que me follen el ano. Por suerte, Kiko Martínez, patrón de las artes y las ciencias, apareció para salvar el día ofreciéndose a patrocinar el vídeo.